Y cada instante tú te alejas más, 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 más Quiero verte más, más, más Y eso está hecho Voy en otra dirección A la quinta dirección Si quieres buscarme no me vas a encontrar Nunca voy a volver aquí si te escucho fatal Y contarán mis vecinos si me han visto llegar Te contarán tantas cosas que no podrás ni hablar Es que siempre tú no vas a ganar Me voy a largar sin recapacitar Eso está hecho